¿Qué tal chicos? El día de hoy venimos con más de G-Idle, este, el día de hoy venimos con N-N-X-D, N-X-D, no sé cómo se pronuncia la verdad, eh, N-X-D, creo, me imagino que debe de ser así, pero sí, vamos a ver qué tal está la canción, me dijeron mucho que reaccionara a ella, pero antes de, quiero decirles algo, eh, la verdad es que ya tenía unos días sin subir videos, y este, y pues sí, tenía unos días sin subir videos porque he estado un poquito ocupado, estos días han estado un poco ocupados la verdad, y el día de hoy, este, llegué un poquito tarde a mi casa, no, y he de decir que estoy grabando esto a la 1.38 de la mañana, entonces, la neta, estoy muy cansado, me di un baño antes de esto, este, entonces, nada más para que sepan y estén en el contexto, por ejemplo, tengo los ojos rojísimos, pero es porque me estoy podriendo en sueño, y aparte que tengo un abanico dándome en la cara, entonces se me resecan los ojos de una manera impresionante, este, para que sepan, ¿no? Este, por si no hablo tanto, o por si no me muevo tanto, por si no digo tantas cosas como usualmente las digo, pues quiero que sepan que es por eso, ¿no? De que estoy cansado, este, pero la neta que quería, quería darles ya videos, ¿no? A mí me gusta, y me encanta hacer ese tipo de cosas, me encanta reaccionar, y me encanta, por si por mí fuera, les daría ocho videos diarios, se los juro. Pero, pero sí, este, quería, quería darle los videos, y sé que si lo dejo para el día de mañana, mañana también me voy a ocupar, para cuando vean este video. O sea, cuando vean este video, yo voy a andar de que ocupado, pero si no lo hacía ahorita, mañana no iba a poder subir de nuevo videos, o sea, no iba a poder grabar. Entonces dije, no me importa, me voy a meter a bañar, acabo de llegar a casa, voy a meterme a bañar y voy a grabar. Entonces, aquí me tienen, este, pero es por eso, ¿no? Básicamente. Pero bueno, chicos, vamos a ver el video, vamos a ver el MV, vamos a ver la letra en español, y vamos a ver el concierto. Y ojalá haya uno bueno, pero bueno, chicos. O sea, uno bueno en el que no me den copyright, eso es a lo que me refiero. Pero bueno, ahora sí, vamos con el video. Ok, NUDE ¿Qué? Wild, wicked, wonderful show Ah Entonces NXT es NUDE Welcome to the glamorous and sensual NUDE show All her loves, ladies, lusty, gel, legends What? All her loves, ladies, and lusty, legends G-IDOL Eh... A Starry Night en X Movie Story ¿Eh? Why you think about no to cause your view is so rude Think outside the box, then you like it Hello, my name is Yappi, Yappi, yo Hello Chung and the moment, sexy, sexy, yo I love the Experiment I love theduc boy A Starry Night Girls Verkehr es Oh, yeah Okay. Ok. La canción está demasiado buena, ¿eh? ¡Qué voces otras! ¡Wow! ¡Qué voces otras! ¡Qué voces otras! ¡Wow! ¡Qué voces otras! ¡Qué voces otras! ¡Qué voces otras! ¡Qué voces otras! ¡Sí! ¡Qué voces otras! 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 ¡Sí! ¡Qué voces otras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Es cierto! ¡Eso es cierto! Tú eres el que tiene la mente sucia Eso es muy cierto Muy cierto Vine al mundo desnudo Mi cuerpo, yo lo amo O sea, yo quiero mi cuerpo Tal como es Que vaya el desnudo Pues, ¿qué tiene de malo? Para ti será Que tienes la mente Perturbada y la mente sucia ¿Yo qué? Tiene mucha razón la letra Mucha razón la letra Muy buen video Bro, no me esperaba para nada Esto se los juro O sea, quedé impresionado al ver el MV Ahora quedé impresionado Con la letra Con la letra Se los juro Que cada canción que veo De G-Idle Le agrego Inmediato a mi Spotify Y yo sé que lo digo mucho Con mis otros videos Pero En serio Que Que los escucho O sea, escucho las canciones Bien cañón Este De hecho la vez pasada Usualmente cuando yo me meto Eso no tiene nada que ver Con la reacción Y nada de eso Pero Me dio mucha risa Porque la vez pasada Estaba Estaba bañándome Y usualmente yo pongo música Y me salieron la de Tomboy Y La de Tomboy Y La de Queen Card De De G-Idle Me salían seguiditas Porque pues las agregué seguidas ¿No? Y Y este No Hombre Ahí me tenías Cante y cante y cante y cante Y con esta canción Ya se me pegó de nuevo O sea, ya la tengo en mi cabeza De que Nude Nude Y así Está muy bueno, eh Y les vuelvo a decir La letra El MV Está Diez mil de diez Es buenísimo En serio Qué buena canción Qué buena canción Y qué buena letra En verdad Qué buena letra Y qué buena canción Me levanté, men Bueno, no es cierto La verdad es que Siendo un poquito así Pero la canción Y todo lo que Ajá Me levantó Bien cañón Muy buena canción Y muy buen video Ahora sí Vamos a ver el concierto Que ojalá Y consiga uno Que no tenga copyright Vamos para allá Ok Este Conseguí un video Creo yo Que esto va a tener copyright Sí o sí Pero me la voy a jugar Me la voy a jugar Muy cañón Así que Si ven rayas negras Ya saben por qué es, eh Pero bueno Este La voy a poner Vamos a ver Vamos a ver qué tal Sé que es desde aquí Este Porque aquí Esto es como que La intro o algo así Este De hecho aquí es intro Más nude Entonces vamos a ver Qué tal está todo esto Vamos a ver Empezan con tambores Y todo el rollo What the fuck Wow Y todo el rollo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!